Dejame hacerte una promesa Eres la única mujer que a mi me interesa Espero que comprendas que mi amor es sincero Y para ti seré siempre un caballero Nunca había conocido una niña tan linda Que con ternura su cariño me brinda Quiero decirte que tú no te comparas Con las niñas que se han maquillaje en cara Tu personalidad es lo que enamora Haces que te piense hora tras hora Eres tan dulce como un caramelo Y con tu ayuda al dolor cancelo Eres mi princesa, mi vida, mi cielo Mi corazón en luz y la niña de mis sueños No te vayas de mi lado es lo único que pido Eres la persona más linda que he conocido Llenarte de felicidad es lo único que quiero Y nunca tirar nuestro amor a un basurero Solo le pido a Dios nunca perderte Porque siempre conmigo quiero tenerte Cree lo que digo pues mi corazón no mente Eres la persona que vive en mi mente Aunque no te mire siempre estás presente Y con esta canción desespero convencerte Una promesa yo a ti te haré Eres la única mujer que yo amaré Cuando necesites aquí yo estaré A tu lado permaneceré Con amor te lleno de promesas Besos dulces con sabor a fresa Contigo no se comparan las condesas Quiero llenarte siempre de sorpresas Si me aceptas prometo serte fiel Darte mis rimas escritas en papel Hacer tus días como dulce miel Ser cariñoso no un hombre cruel Quiero decirte en mi corazón te anhela Tu amor al miedo congela Es tan fuerte como de novela Y mi ser por ti se desvela De tu corazón quiero ser el dueño Ese es mi más grande sueño Por ti me verás luchando Escribo canciones en ti pensando Con mis amigos en estudio grabando Acerca de tu amor estamos cantando Tu y yo en Veneza paseando Y en París terminar cenando Déjame prometerte que siempre voy a quererte Y en lo que tu pidas siempre voy a complacerte Tenerte conmigo para que seamos felices Que nos apoyemos hasta en nuestros días grises Sabes que voy a brindarte amor puro y sincero Como dijo el cheneise seré un caballero Me quito el sombrero pues me asombra tu belleza En mi lindo puerto solo tu eres la princesa De tu hermoso mundo yo quiero ser el autor De tu corazón yo quiero ser el doctor El que te haga sentir amor en las venas Porque de este loco la locura frenas De pies a cabeza no tienes comparación Para la mujer más linda es que va esta canción Por ser la inspiración de este loco poeta Tenerte conmigo es mi mayor meta Quiero agradecerte porque nunca dudaste Y este corazón con tu amor lo llenaste Con esta canción hago una confesión De tus sentimientos quiero ser el ladrón Si me dices si seré un campeón No puedo contenerme esta gran emoción Terminas mis días contigo en una mansión Porque juntos somos perfección Esto fue Promesa Housing Records El nacimiento 2015 Pónganse lugares acogedores Porque nosotros somos los cantautores Los cantautores celibre Argentinos